tal amigos cómo están bienvenidos a un gran vídeo más el día de hoy quiero enseñarles un vídeo que realmente no lo había enseñado que solamente en facebook así que bueno hoy van a ver una entrevista que me han hecho en el canal 29 de chalatenango saliendo a tele primera vez en la televisión realmente fue bastante bonito bueno y para qué le puede contar si ya van a ver todo el vídeo así que vean las preguntas que hicieron me puse un poco nervioso pero es normal pues no es lo mismo grabarse unos solos que lo graben otros así que bueno quedes en todo el vídeo y gracias a mí por todo su apoyo gente suscríbanse acá abajo y de un buen comentario usted disfruta de omnivisión canal 29 somos más que tv el siguiente programa es clasificación de para mayores de 18 años dirección de espectáculos públicos radio y televisión ministerio de gobernación muy buenas noches amigos televidentes gracias por estarnos acompañando en nuestro programa de omnivisión informa y como ya nos hemos caracterizado todos los jueves nosotros le llevamos a usted importante información y a la misma vez también para poder conocer algunos personajes que dan real real se perdona lo que es nuestra sociedad acá en lo que es el departamento de chalatenango así es de que sean todos bienvenidos y bienvenidas acompáñennos en esta media hora de muchísima información y saludos especiales también a todas las personas que están viendo a través de nuestras redes sociales acompáñennos porque ahora vamos a estar hablando un tema muy interesante el cual lo hemos denominado cómo generar contenido atractivo para tus redes sociales definitivamente un tema muy bueno en la actualidad para que nosotros podamos explotar de una buena manera lo que son el tema de las diferentes redes sociales o los diferentes sitios web también que como de manera personal podemos tener o incluso en las empresas o negocios o emprendedores locales así de que para ello me está acompañando willy walkie él es originario 100% de acá de chalatenango ustedes ya lo pueden ver acá en pantalla me está acompañando es un gusto y un placer willy que nos haya acompañado que se haya tomado el tiempo para poder venir hasta acá y hablar precisamente de ese bonito tema muchas gracias de verdad me siento muy agradecido por tomarme en cuenta y poder formar parte de este programa ok bueno nuevamente le reiteramos los agradecimientos y vamos a mencionar un poquito acerca de quién es willy walking y déjeme comentarle como ya les decían joven 100% chalateco originario del municipio de santa rita amante del turismo generador de contenido y por supuesto youtuber muy reconocido acá de la zona norte de chalatenango así es de que vamos a iniciar lo que es este bloque de entrevistas hablando precisamente acerca willy de cómo se despierta ese interés de querer generar contenido y ahora ya de volverse youtuber con muchísimos seguidores bueno todo empieza al inicio del 2019 fue algo bastante digo yo interesante porque pues yo nunca había tomado una cámara bueno desde el momento que inicié no tenía cámara inicié con un móvil fue bastante complicado al principio porque pues no tiene este los recursos no tiene uno este como esa esa capacidad diría yo para poder expresarse de frente a las cámaras porque bueno la mayoría de personas creo que me va a entender cuando le van a entrevistar se siente un poco nervioso o tal vez se siente un poco así con miedo que me voy a equivocar que voy a hacer pero pues todo nació de acuerdo a una necesidad usted sabe que cuando hay necesidad de algo uno se anima o se inspire en algo entonces yo estaba estudiando en san salvador y de ahí me vine para chalatenango nuevamente y pues estaba buscando empleo para poder estar ahí generando ingresos pero vaya que se complicó la cosa metía currículum y no funcionaba hasta un cierto tiempo que trabajé cuatro meses de en comunicaciones y me interesó mucho más entonces cuando empecé a tomar fotografías un par de videitos me interesó mucho más luego de ahí este ya el canal ya lo tenía creado pero no subía contenido entonces una decisión difícil desde tomar el nombre porque al principio no sabía qué nombre poner ya que yo me llamo mi nombre original es josé wilfredo y todos me conocen por willy walking ahora el willy el walking viene a raíz de que yo estudié inglés y me gustaba salir a caminar entonces se escucha chivo esa esa pronunciación willy walking como que rima un poco y entonces así fue como nació la creación del contenido bueno pareciera también el willy que en las redes sociales no ha costado llegar a donde usted está en estos momentos conseguir esa gran cantidad de seguidores que se vuelve muchas ocasiones muy difícil y que como jóvenes a veces decimos no pero a lo mejor a él en su municipio lo conocen en su departamento pero vemos un ejemplo desde su persona que realmente cuando uno persevera logra alcanzar las metas que uno se propone si la verdad sí porque bueno al principio este es un proceso súper largo se podría considerar en el caso de nosotros que vivimos en una zona donde la conexión a internet es complicada realmente si es complicada no tenemos una velocidad que que pueda puede ser suficiente para estar subiendo contenido constante bueno para poder ver si es muy bueno pero para estar ya creando y subiendo se complica un poco más y pues la verdad para crecer en una red social lo que yo pienso que lo más importante es ser constante ok y ser un poco creativo así bueno definitivamente que sí y lo hemos visto a través de sus redes sociales el contenido masivo que usted pues está subiendo a cada momento y sobre todo enfocado también a esas bellezas que tenemos en nuestra chalatenango y en nuestro país precisamente que somos un país muy enriquecido por lagos por playas hermosas por montañas que acá en chalatenango nos caracterizamos por eso entonces coméntenos un poco acerca de cómo decide precisamente involucrarse lo que es el tema turístico dado de que hay otros rubros verdad en la cual muchísimo youtuber también se destacan pero precisamente el tema que nosotros podemos ver en su contenido bueno todo nace a raíz de que vivo en uno de los departamentos más espectaculares de todo el salvador que tiene bosques tiene lagos tiene ríos y una diversidad de cosas muy interesantes vaya que él también nuestro país tiene una riqueza natural súper extensa que no no la podemos acabar en un solo día porque pues aparte de que tenemos la variedad de lagos tenemos muchos ríos las playas no se diga al principio yo me empecé a involucrar a hacer turismo nacional porque bueno mi idea era que se expandiera todo mi canal en todo bueno en todo el territorio salvadoreño pero pues al principio no generaba ingresos para nada simplemente estaba gastando y se me complicaba estar ya saliendo demasiado lejos y toda la cosa y al ver que tengo el departamento más espectacular de todo el salvador lo tengo pues en mi casa entonces yo dije bueno voy a empezar a salir a grabar a los ríos que están cerca voy a ir a las montañas que también están cerca a diez quince minutos de mi casa y pues de ahí fue donde dependió todo que el turismo está bastante bueno muy interesante y pues de un invitar a la gente que visite el departamento chalate súper económico primero seguro y nombre está súper bonito todo así es definitivamente chalatenango también tiene muchísima historia contar esas riquezas coloniales también que podemos ver en muchísimos municipios de todo el departamento y que se vuelve bien interesante también y que a la misma vez willie hemos visto a través de su vídeo cómo transporta no a todas esas personas que están fuera de nuestras fronteras y que dicen no con ese vídeo que subieron yo me identifico porque cuando yo estuve en el salvador a lo mejor hice esa actividad o participé en esa actividad referente a las diferentes culturas que tenemos como municipios entonces cómo ha sido también esa acogida por parte de todos esos seguidores internacionales pero que son también residentes de acá de lo que es nuestro el salvador bueno pues ahí vamos a buen camino porque pues la mayoría de suscriptores que tengo en el canal casi que todos son de eeuu bueno son salvadoreños que están viviendo en eeuu entonces yo me dirijo básicamente a ellos porque son las personas que valoran lo que uno está trabajando valoran ese contenido que uno está creando porque bueno he conocido historias reales de personas que tienen más de 30 años de que salieron de su cantón y no han regresado y yo en ocasiones voy a algunos cantones algunos pueblos de aquí que son bastante buenos sí y esa gente ha dicho hey willy estuve llorando viendo tu vídeo porque hace 30 años que me vienen para para estados unidos no estaba así y entonces a uno uno se siente estoy haciendo algo bien así y a la misma vez transmitiendo ese sentimiento positivo ahora que todas las personas tienen a través de lo que es este bonito contenido antes de irnos a una pausa comercial willy coméntenos cómo ha sido ese apoyo incondicional de la familia de los amigos más cercanos también porque de uno de otra manera incentiva a querer seguir continuando bueno pues yo completamente agradecido con mi mamá y mi papá que me han ayudado me han apoyado pues ellos pagan el internet donde yo subo el contenido ellos ellos lo han pagado siempre y pues me han ayudado de de gran manera con el hecho de tener donde llegar donde poder estar igual a mis amigos tengo buenos amigos tengo uno que que fue uno de los principales que me ayudó cuando yo empezaba a diseñar a editar porque bueno también soy diseñador y también yo edito mis vídeos sí entonces tengo un amigo que en especial es muy bueno y en eso y se llama jose es de santa rita igual de mi pueblo y bastante interesante que él me echó la mano en eso y yo súper agradecido porque cuando uno empieza y alguien le muestra una manera como poder desenvolverse en lo que va a necesitar más delante entonces eso es no tiene precio pues se agradece mucho así es definitivamente que sí como ya lo mencionábamos de una de otra manera también incentiva no para querer seguir continuando y generando contenido para todos los televidentes así que nosotros más adelante vamos a estar dando las redes sociales el canal de youtube también de willy para que ustedes si aún no lo conocen vayan directamente a ver todo su contenido y por supuesto suscribirse y a darle like para apoyar también a todos lo que son esos personajes chalatecos que día a día sacan adelante lo que son sus familias y por supuesto también dan a conocer todo este bello municipio y departamento de acá de chalatenango nosotros vamos a regresar con más de esta bonita entrevista luego de una pequeña pausa comercial así es de que le invitamos a que no nos cambie porque en breve nosotros volvemos con más y y y y y y y ¡Gracias! Pero rápido abuelita, es que me deja el vuelo Le voy a dejar todo bien amarradito Sí abuelita Señor, usted empapó su maleta personalmente ¿Le cierro la maleta? Bueno abuelita En estos momentos su dinero puede estar en el lugar equivocado Tráigalo Gana uno de los vales de 100 y 50 dólares Canjeables en supermercado Por 6 meses Sí, como lo escuchaste Por 6 meses Acaico MagDRL premia tu fidelidad Con vales de supermercado Participa por Depósitos en aportaciones Cuentas programadas Desembolsos Y nuevos ingresos Gana vales de supermercados Son 10 los ganadores Y uno de ellos puede ser tú Acaico MagDRL Fortaleciendo tu economía Restricciones aplican Bueno y nosotros continuamos con más Agradecemos a todas las personas que nos dejan sus comentarios Y sus vistas también A través de nuestras redes sociales Y por supuesto A través de la señal de cable De Canal 29 Omnivision Antes de continuar nosotros con la entrevista Yo quiero recordarle a usted Que acá en Chalatenango Tenemos cuatro sucursales Para que ustedes puedan acercarse A preguntar por cualquiera de los servicios Que está ofreciendo La gran familia de Omnivision Casa Matriz en Chalatenango Sucursal Concepción Que es Altepeque Sucursal Amayo Y Sucursal La Palma Ahí están nuestras secretarias Para que ustedes también Puedan acercarse Y solventar algunas dudas Inquietudes que puedan tener también Respecto a lo que es Los grandes servicios Que está ofreciendo La familia de Omnivision Así es de que nosotros Continuamos con más Referente a lo que es Esta bonita entrevista De cómo poder generar Un contenido muy atractivo Para lo que son Sus redes sociales Así es de que Precisamente vamos a hablar Un poquito acerca de eso Enfocado a lo que es El tema de cómo poder Mantener Lo que es activo Ese tema del contenido consecutivo Para poderlo subir Que sea atractivo Que sea llamativo Incluso desde los títulos Willy Bueno, primero pues Es la constancia Ya lo he dicho Que la constancia Es lo que ayuda En básicamente Todas las redes sociales Porque si uno deja De subir contenido Una semana Pues se le baja El rating A lo que sea Que esté creando Entonces, otra de las cosas Bastante interesantes En el caso de YouTube Es crear una buena portada Como lo llamamos Los creadores Una miniatura Entonces Eso es muy importante Para que la gente Tenga la expectativa De lo que va a haber Dentro del video En el caso de la fotografía Pues Más que todo Con el texto Que va a llevar Porque siempre es importante Que una fotografía Vaya acompañada De un texto ¿Por qué? Porque hay personas Que necesitan saber Donde es el lugar Bueno, en el caso De los paisajes Que nosotros capturamos Aquí en Chelate Que es algo bien bonito Y también Este En el caso Información De alguna comida buena Que diga Una descripción Bastante buena También Eso ayuda muchísimo Realmente Ok, Willy Y también Surge otro tema Referente A cómo poder Seleccionar Verídicamente Lo que es El contenido Porque como usted lo decía Acá en Chelate Tenemos muchísimas opciones Y podríamos decir Bueno, voy a grabar Cualquier cosa Pero realmente No se trata de eso Sino que se trata Realmente Desde lo más peculiar Lo más mínimo Que pueda ser Pero que realmente Genere esa sensación De sentimiento En las personas Ya sea De alegría De un sentimiento También En cuanto a lo que es Recordar Aquellas memorias Históricas Que ya mencionábamos Anteriormente Y que vale la pena A veces incluso Trasladarse de un lugar A otro Caminar Sudar Para poder compartirle A las personas Ese contenido Exclusivamente Bueno, en el caso Del área turística Del área Nostálgica Los pueblos E incluso Del área gastronómica Podríamos iniciar Del área gastronómica Yo creo que la mayoría De chalatecos Conocen Los elotes Del atol Del puente de Colima Cuando viene uno De San Salvador Se podría iniciar Desde ahí Retomando algo Que todo mundo Pues conoce Ha parado A comerse Algún elote Entonces Primero Es algo que Es muy histórico Se podría llamar Segundo Trae nostalgia Yo estuve ahí Parado en algún momento Dice el hermano Lejano Yo me comí un elote Yo tomé atol Entonces Eso pues ayuda Muchísimo Considero Así es Definitivo Ajá Viéndolo del área Nostálgica Y segundo Pues incentivando A la gente A visitar siempre Las áreas Que nosotros tenemos Porque lo principal Es que Las personas de afuera Se enfoquen En lo que nosotros Estamos ofreciendo Lo que nosotros Estamos Pues dando siempre Así es Bueno Y que tenemos Muchísima riqueza Aquí Como le decíamos Y es importante También Que a través de ustedes Precisamente Que se dedican Al tema De generar contenido Diario O consecutivo Podríamos decir La importancia Que trae Para todos esos Emprendedores Que tenemos Acá en la zona Que las personas Por ejemplo De afuera Que lo ven Y ya dicen Bueno Yo quiero llegar Al lugar Quiero ir a conocer Y realmente Esto genera Un valor económico Para toda la sociedad Y la economía Por supuesto Que va a un aumento En la zona Claro que sí Bueno Eso es muy importante A mí me gusta Apoyar a los emprendedores Hay gente Que realmente Está echándole ganas Y se le nota Entonces Yo aprovecho A que esas personas Bueno Ya que está el medio Donde poderlos ayudar Este Ellos A veces Ellos me dicen Hey ¿Crees que me puedes Echar la mano? Y pues Si yo veo Que realmente La necesidad Es grande Pues bueno Incluso Si no es grande Si es un emprendedor Que está Esforzándose Por algo Yo voy Y hago Lo que Debo de hacer En el caso De lugares Más grandes De igual manera Trabajamos Dando publicidad En ocasiones Así es Bueno Y eso es lo importante Apoyarnos unos a otros Y siendo aún más Hermanos de departamento Podríamos decir La verdad Bueno Willy También También hemos visto Ahí a través De las redes sociales Lo que es Su colaboración Con muchísimos Youtubers Nacionales Internacionales También reconocidos Así es de que Coméntenos Cómo ha sido Esa experiencia De poder compartir Con ellos Me imagino De que Aprender también De ellos Valorar los consejos Coméntenos Cómo ha sido Todo ese tema Bueno pues Yo he tenido La oportunidad De relacionarme Con varios Youtubers De aquí De El Salvador Bastante reconocidos Como el Tío Frank Muchito de Sebel El Gordo de Soyaciti El Pato Etcétera Y pues Quieras o no Siempre aprende uno Algo interesante De cada uno Bueno Todas las personas Tienen algo que aportar En la vida Entonces Uno hay que Tomar las cosas buenas Valorarlas Y utilizarlas Para el bien propio Igual Para ayudar a los demás Igual Conocí a un youtuber mexicano Que De hecho Fui guía local Cuando él vino Se llama Yulay Y pues Una experiencia Bastante buena Uno aprende muchísimo Pues porque Con ver Cómo ellos Están utilizando Una cámara Que a veces Uno quizás No la puede tomar bien O hacer cortes Todo eso Le ayuda muchísimo Realmente Ok Bueno Interesante La verdad El hecho de saber Que tenemos acá También representantes De Chalatenango Que se enfocan Precisamente En lo que es Este término De poder generar Contenido A través de youtube Y de verdad Que nos alegra Tener un chalateco Como ustedes Que día a día También sacan adelante Todos esos emprendedores Como ya lo decíamos Apoyándoles De una y de otra manera Con esa publicidad A veces Aunque sea pequeña Pero realmente Las redes sociales Ahora son un boom Y podemos decir Que es el medio Por el cual Nosotros nos enteramos De todo Entonces Qué mejor manera Que hacer Apoyando lo nuestro ¿Verdad? Sí, claro que sí Igual Nosotros Bueno En el caso mío Ahora Tengo unos colaboradores Que son amigos Compañeros Podría decirlo César Serrano Que trabajamos Como chalate mítico Y bici del salvador Ok Que nos enfocamos A que las personas De afuera No solamente De Chalatenango Porque esa página De Chalate mítico Va dirigida a los chalatecos Pero como bici del salvador Que somos uno solo Incentivamos a las personas De todos los departamentos Del salvador A que vengan a Chalatenango Que su destino Sea Chalatenango Porque Pues es lo mejor Realmente Así es Definitivamente Que Chalatenango Tiene muchísimo Que ofrecer Y nosotros Desde acá De este programa De Univision Informa Le hacemos Esa invitación Por parte de Willy De manera personal También Para que vengan A conocer Todo lo bello Que tenemos En Chalatenango Realmente Van a quedar Encantados Y nosotros Somos orgullosos De ser chalatecos Porque tenemos Muchísimas ventajas Turísticas Acá como ya lo mencionábamos Al inicio Y esa es una buena manera Así es de que Willy también Para ir finalizando Ya el tiempo Se nos acorta Este un mensaje También para todos Esos jóvenes Que a veces Inician Que a veces Tienen el deseo Tienen el deseo Pero realmente No lo hacen Por miedo El miedo En la juventud Siempre persiste Siempre está ahí Pero realmente Es una barrera Que nosotros Debemos de vencer Y podernos Echar en marcha ¿Verdad? A iniciar Lo que verdaderamente Nos gusta Bueno Uno de los consejos Que podría darles A todos los jóvenes Es que Se animen A hacer las cosas Sin importar Lo que los demás Digan Vean este Yo cuando inicié Tuve mucho miedo Realmente Pero bueno En mi caso Yo soy cristiano Y creo en Dios Firmemente Entonces Había algo De la Biblia Que me interesó bastante Que dice que Uno debe de esforzarse Y ser valiente Así es Entonces cuando yo Recordé eso Pues Bueno El esfuerzo Tiene que vencer Al miedo Y ser valiente De igual manera Porque cuando uno Se empieza a esforzar A hacer las cosas Créanme De una u otra manera Va a tener un buen pago No solamente Por lo que uno Está realizando Sino pues Por lo demás Así es Así que no tengan miedo Háganlo Sin ningún problema Siempre van a haber obstáculos Se van a presentar dificultades Cuando se sienta desanimado Pues Recuérdese que Es más difícil Andar en el campo Con un machete Trabajando Realmente lo es Entonces Anímese No estoy diciendo Que el campo sea malo Simplemente estoy Motivando Que pues Valoren las Las dos áreas Es bastante bueno Ok Bueno Ahí tenemos El mensaje Por parte de Willy Para todos Esos jóvenes Y siempre Lo hemos dicho Acá Pues si usted Tiene algún sueño Alguna iniciativa Por emprender Atrévase Atrévase Porque esa es una De las formas Como usted se dará cuenta Si realmente Realizando Pero no nos queremos ir Sin que usted nos Mencione Sus redes sociales Su canal de youtube Para que lo puedan Ir a buscar Y a la misma vez Apoyarle Con esa suscripción Y con ese like Bueno en todas Mis redes sociales En instagram Facebook Y youtube Aparezco como Willy walking Utilizo tiktok Aunque es un poco Menos frecuente Que lo otro Pero igual Willy walking En todo En todo Ahí no se va a perder Y si desea apoyar El canal de youtube Yo hago reportajes De todo De Chalatenango Y de incluso El Salvador De vez en cuando Me doy una salidita Fuera de Chalatenango Así que pues Ahí está el canal Pueden suscribirse Y es bastante importante Activar la campana De notificaciones Para que Cada que uno sube video Eso les recuerda Ey Willy ha subido un video Vamos a hacerlo Así que Gracias gente De veras Muy agradecido Bueno Muchas gracias a ustedes Willy por habernos acompañado Y venir a compartir Ese bonito tema Referente a Cómo poder Identificar Y cómo poder Generar también Lo que es Un buen contenido Para nuestras redes sociales O incluso Para todas esas personas Que están pensando En abrir Lo que es Su canal de youtube Así es de que Muchas gracias Por habernos acompañado Un gusto De veras Bueno De esta manera Nosotros damos Por finalizado Lo que es Nuestro programa De Omnivision Informa Pero la invitamos Para que el próximo jueves Nos acompañe Porque venimos Con un tema más Gracias por habernos Acompañado En esta media hora De muchísima información Esperando que haya sido De su agrado Y a la misma vez También poner en práctica Todos los consejos Que este día Willy Nos vino a compartir Para poder generar Un buen contenido Atractivo y llamativo Para nuestras redes sociales Nos vemos a la próxima Buenas noches Bendiciones ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!